Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprando que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Y nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vayas Que te vaya bien Y cuando te toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por mí Tenlo por seguro Lo que no hay nada Lo que había dentro Lo que había dentro De su lado De su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma gira y Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque pa' ti Espero verte Aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro